Hola amigos, estamos aquí con Karina Torres. Karina, sé que es la segunda vez que vienes al puerto de Veracruz, a Bugambilia, Queer Bar. Dime qué sientes de venir a Veracruz, que la gente te reciba, porque sabes que te recibimos con el corazón abierto. No, pues a toda madre, la verdad. Muchísimas gracias a todos los que vinieron aquí a Bugambilias, esperando que no sea la primera ni la última. Bueno, ya son dos veces que vengo. Y ojalá que sean más, hermanas, para seguir haciendo escándalo. Es un antro todo que ver. La gente es súper linda, se comporta conmigo a la altura, muy buena onda, cotorrea, no se escaman, no sacan de onda. Y eso es lo bonito de esto. Así es. Oye, ¿cuánto le pones a los chacales de Veracruz? Del 1 al 10, tú que ya has venido dos veces. ¿Cómo los calificas del 1 al 10? A los chacales. 10. O sea, ¿veracruz se gana el 10? La verdad, pues hay chacales muy monos. Oye, a ver, si tuvieras un superpoder que pudieras escoger, ¿cuál escogerías y qué harías con ese poder? Si tuviera un superpoder, el de desaparecer. A todas las... Sí, o sea, desaparecer una, que una se desaparezca y que se le transporte a otro lugar. Ok, va, va, va. Oye, ¿has pensado en sacar música como Wendy Guevara, Kimberly y Paola? Y si sí, ¿con quién te gustaría hacer tu primera colaboración? De hecho, ya tengo una, la hice con Alex León, se llama Tequila Shot. Y obviamente hay en Puerta Otra, donde va a estar muy padre. Espérenla muy pronto en las redes sociales, estaremos compartiendo todos los detalles. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? No puedo decirte con quién, pero... ¡No! Padre, sí va a ser padre. ¿Pero es con alguien del clan? ¡No! Ok, ok. Hay fuertes rumores, fuertes, ¿eh? Sabemos que vas a estar en la Casa de los Famosos 2024. ¿Qué tan cierto es este rumor de que vas a estar en la Casa de los Famosos? Pues que no, no, no se crean de los rumores, no, no me han confirmado nada. Y si lo fuera así, pues no pudiera decir, ¿verdad? Pero pues si les gustaría y les agradaría que anduviera ayuda escandalosa, pues vayan y hagan escándalo en las redes sociales. La última y nos vamos. Si tuvieras que elegir entre tres aplicaciones de tu celular, ¿cuáles escogerías durante un mes para poder utilizarlas? YouTube. Tres, tres, tres. YouTube, Facebook y TikTok. ¡Eso! ¿Qué le quieres decir a toda la gente que vino a verte a Bugambilia? Pues que muchísimas gracias, de verdad, gracias por todo su apoyo y también por su cariño y porque les encanta que ande de escandalosa con ustedes. Y pues para mí es padre porque me doy la oportunidad de poder convivir con la gente que me hace el favor de seguirme en mis redes sociales. ¡Muchísimas gracias! ¡Y eso, bebé! ¡Te amo! ¡Gracias!